En el video anterior teníamos una situación en la que estaba una pendiente hecha de hielo, teníamos encima un bloque con hielo, y aquí calculamos, o bueno, vimos que la fuerza de gravedad estaba actuando sobre este bloque, y la descompusimos en sus elementos paralelos y verticales para conocer pues cuáles eran las fuerzas que estaban actuando aquí. Calculamos que el valor de la fuerza, o el componente perpendicular de esta fuerza de gravedad era de 49 por raíz de 3 newtons, y la fuerza, o la componente paralela, era de 49 newtons. También vimos que, bueno, hay algo que evita que este bloque se hunda dentro de esta pendiente, y es una fuerza que compensa o equilibra totalmente esta componente perpendicular, pero va en sentido opuesto. Esta fuerza es una fuerza que esta pendiente ejerce sobre el bloque, y evita que esta se hunda. A esta fuerza la llamamos la fuerza normal, que es opuesta a la componente de la fuerza de gravedad, pero la componente paralela no tenía contraparte, o al menos así lo vimos en el video anterior, y encontramos que esta componente paralela es de 49 newtons, y si no habían otras fuerzas, pues el bloque se aceleraría hacia abajo en esta dirección. Para calcular la aceleración, dividimos esta fuerza entre la masa del bloque. Si el bloque está estacionario, ¿qué es lo que debería estar pensando? Si no se está acelerando, las fuerzas netas de este bloque, pues deben estar compensándose. Vamos a imaginar entonces otra situación. Vamos a imaginar que este bloque ya está estacionario, y este bloque en lugar de estar hecho de hielo, va a estar hecho de madera. Aquí está, hecho de madera. Entonces, bueno, si este bloque está estacionario, debe haber una fuerza que se está compensando esta fuerza paralela, y esta aquí ya la agregué en este color azul fuerte. Esta fuerza que evita que se mueva el bloque, que está compensando esta fuerza paralela en este sentido, se llama fuerza de fricción, y es exactamente el mismo valor de la fuerza paralela de la gravedad, solo que va en sentido opuesto. Entonces, esta fuerza de fricción de 49 newtons, pues bueno, está existiendo ahora en esta nueva situación en la que tengo un bloque de madera en lugar de un bloque de hielo. Creo que ustedes saben por experiencia cuál es la diferencia entre tener un bloque de madera sobre una superficie de hielo, o una pendiente de hielo, y un bloque de hielo encima de hielo. En este último caso, pues el bloque se va a deslizar porque no existe fricción. En cambio, sí hay fricción con la madera. Y pues podemos imaginar que esa superficie podemos poner una madera, o una lija, o algo similar, pues para hacerlo más claro. La fuerza que evita el deslizamiento en esta situación es la fuerza de fricción, y la fuerza de fricción siempre va a actuar en el sentido contrario u opuesto al movimiento. Bueno, entonces, aquí tenemos que esta fuerza es exactamente igual a mi fuerza de gravedad. Esto lo podemos resolver experimentalmente si tenemos aparatos que puedan medir la fuerza que se está aplicando aquí. Una pregunta interesante sería ¿qué tanto tengo que empujar este bloque para que éste comience a deslizarse hacia abajo? Digamos que experimentalmente pueden aplicar un newton de fuerza sobre este bloque hacia abajo. Entonces vamos a imaginar que aquí estamos aplicando un newton de fuerza hacia abajo. Y con esto podemos hacer que el bloque apenas comience a moverse. Yo a esto voy a llamarlo fuerza agregada, aunque es un término inventado. No se lo van a encontrar en una clase de física. Entonces, esta fuerza agregada va a ir en esta dirección paralela de la fuerza paralela y va a ser la fuerza que ya tengo debido a la gravedad más un newton que yo apliqué. Voy a tener que mi fuerza agregada es de 50 newtons y va a ir pues en esta dirección paralela a la pendiente. La razón entre la fuerza agregada o la magnitud de esta fuerza y la fuerza normal de hecho lo voy a escribir aquí la magnitud de esta fuerza agregada o este término inventado que es la fuerza suficiente para comenzar a mover el bloque. Si esto lo divido entre la magnitud de la fuerza normal este valor fuerza normal de hecho vamos a ponerle valores mi fuerza normal aquí es de 49 por raíz de 3 newtons y mi fuerza agregada su magnitud es de 50 newtons. Esta razón me va a dar una cantidad que se llama coeficiente de fricción estática porque está estacionario esto mu s es coeficiente de fricción disculpen la letra aquí no se me facilita escribir muy bonito de fricción estática ok fuerza de fricción estática este es un coeficiente de fricción no va a tener unidades de hecho si hacemos esta operación nos va a dar el valor de 0.59 no tiene unidades porque son newtons sobre newtons esto se cancela y este coeficiente lo podemos usar o lo vamos a usar en otros videos con objetos estacionarios y con objetos en movimiento en algunos materiales este valor o este coeficiente de fricción cambia cuando se tiene el objeto detenido o estacionario a cuando está en movimiento y esto lo vamos a ver en los siguientes videos ¡Gracias!